Hola a todos, mi nombre es Carlos Amán, que soy el coordinador y uno de los tutores del curso internacional de formación sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a dar inicio al módulo número 2. A partir de ahora, cada uno de los módulos dentro del cronograma del curso va a estar orientado a conocer en detalle cada ODS, su contexto, sus indicadores y sus metas. El módulo número 2 va a trabajar sobre el ODS 1, fin de la pobreza, el ODS 2, hambre cero y el ODS 3, salud y bienestar. Como ustedes vieron en el módulo número 1, el módulo introductorio, los ODS son 17, contemplan 169 metas y más de 200 indicadores que deben ser desarrollados en un periodo que lleva hasta el 2030. Posterior a ese periodo se estipula que con el cumplimiento de los objetivos podamos encontrarnos en un mundo donde el desarrollo sostenible sea el desarrollo pensado, inclusivo y acordado por toda la humanidad. Naciones Unidas junto con sus Estados miembros estableció prioridades dentro de la Agenda 2030, dentro de la Agenda de los ODS y estipuló por su grado de prioridad y urgencia que la finalización de la pobreza ocupe el primer lugar. Esto quiere decir básicamente que no podemos pensar en un mundo desarrollado de forma sostenible con personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, en ese marco, el objetivo número 1 se orienta a poder finalizar en todas sus formas la pobreza, tanto estructural como extrema. Posterior a eso, el ODS que se estableció fue el número 2, vinculado a los temas de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. Y, subsiguientemente, el ODS número 3 que trabaja temas de salud y bienestar, principalmente salud maternal, salud infantil, HIV, SIDA, malaria y otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. Veamos algunos datos que nos demuestran por qué estos objetivos son prioritarios en la Agenda 2030. Unas 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, es decir, que se desarrollan de forma diaria con menos de 2 dólares. Por ejemplo, si nosotros trasladamos esos datos a América Latina, vemos que, según el último informe de la CEPAL, denominado Panorama Social, que fue publicado durante el 2018, el 10% de la población de América Latina vive en situación de extrema pobreza. Esto quiere decir que uno de cada 10 latinoamericanos se encuentra en esta situación. A nivel continental, 185 millones de personas están en el umbral de pobreza, es decir, el 30% de la población de América Latina. En el mundo existen 122 mujeres entre 25 y 34 años viviendo en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo etario. Esto lo pusimos para demostrar que siguen siendo las mujeres las personas más vulnerables dentro del sistema mundial. Y lo vamos a ver mucho más en detalle en el ODS de Igualdad de Género, cómo podemos abocar políticas y acciones para poder romper con esa situación actual que está masivizada en el mundo. 4.000 millones de personas no tienen acceso seguro a la electricidad en todo el mundo, la mayoría de las cuales viven en áreas rurales y en países en vías de desarrollo. Esto tiene que ver con el sistema de acceso a los servicios básicos, básicamente se asocia al tema de la pobreza estructural. Y acá mostramos los números de la cantidad de personas que no quieren de forma constante y seguro acceso a un servicio básico como es la electricidad. Uno de cada cuatro niños en el mundo sufren de retrasos en el crecimiento. Esto se da principalmente en los países en vías de desarrollo, donde incluso uno de cada tres puede tener esta misma situación. Esto lo asociamos al ODS número 2 de Hambre Cero. Sin duda alguna después los podemos vincular con otros objetivos, principalmente el de salud, donde la carencia de alimentación nutritiva y saludable genera este tipo de retrasos y posteriormente otros problemas vinculados a la salud. En 2017 aproximadamente 37 millones de personas vivían con HIV y el SIDA es actualmente la principal causa de muerte entre los adolescentes africanos de 10 a 19 años y la segunda más común de muertes adolescentes en el mundo. El HIV-SIDA es uno de los temas prioritarios tocados dentro de la Agenda 2030, también como otros que veremos más en detalle adelante. De forma diaria ustedes pueden visitar el sitio de noticias de las Naciones Unidas, que está en español también, donde van a poder ver información, herramientas, antecedentes, investigaciones, publicaciones realizadas por las agencias de las Naciones Unidas, donde se tocan los principales temas que están congregados dentro de la Agenda 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les comparto a continuación algunas noticias de la semana que nos siguen aportando al contexto de por qué son prioritarios estos objetivos a nivel internacional. Como ustedes saben, el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Ambiente. Este año el tópico tomado por Naciones Unidas fue contaminación y calidad del aire y la noticia fue que cada 5 segundos alguien muere envenenado por el aire. Como ustedes verán en la imagen, esta publicación informativa la hizo UNICEF, donde establece que las personas que se encuentran en vulnerabilidad y en pobreza, en situación de pobreza, son las más perjudicadas por la contaminación del aire. También incluso si lo miramos de forma integral, como nos plantea el desafío de los ODS, el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, son carentes o inexistentes en estas zonas poblacionales vulnerables. Entonces, los problemas vinculados a las enfermedades de los pulmones se hacen continuas y posteriormente termina en el fallecimiento de las personas. Estos son cifras y datos que nos sirven conocer para tomar decisiones y desarrollar acciones y políticas posteriores desde el lugar que nos toque desarrollarlos. Alrededor de 52 millones de personas pasan hambre solamente en Oriente Medio y en el norte de África. Según las publicaciones de las Naciones Unidas, durante los últimos dos años, las personas en situación de pobreza han aumentado, con lo cual manejar indicadores internacionales sobre esto nos permite poder enfocar los esfuerzos en el cumplimiento del ODS prioritario, en ODS número uno. Si nosotros, por ejemplo, queremos conocer más en detalle información sobre temas de salud, podemos encontrar estas publicaciones de la última semana en la página de Noticias de la UNO. Para muchas familias, pagar los elevados precios de un parto puede ser catastrófico, principalmente por la situación de endeudamiento económico que pueden acarrear una familia para poder tener un parto seguro. Pero además, en muchas situaciones también, las personas pueden acudir a centros irregulares o a lugares no habilitados para este tipo de situaciones o de operaciones. Más de un millón de infecciones de transmisión sexual se contagian diariamente. No solamente el HIV es una de las temáticas trabajadas en el ODS de salud, sino también el tema de las enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis, la gonorrea o el HIV. Más del 40% de las muertes que causa el tabaco son por enfermedades pulmonares. Una de las metas planteadas dentro del ODS de salud tiene que ver con desarrollar campañas que permitan reducir el uso de sustancias o químicos nocivos para la salud. El alcohol y el tabaco aparecen entre esos adictivos. Naciones Unidas también, a través de la Organización Mundial de la Salud, publica siempre, a través de investigaciones que desarrollan sus especialistas, cuáles son los trastornos de la salud. Entonces, hace poco menos de una semana, el desgaste profesional y la adicción a los videojuegos se sumó a ese listado. Lo que establece esto es que posteriormente se brindan herramientas desde el sistema internacional para poder abocarnos al tratamiento de estos trastornos desde los países o desde los estados subnacionales principalmente. También están involucradas de forma clara las organizaciones de la sociedad civil. No solamente hay malas noticias, sino que también en muchos de los rubros que vamos a conocer dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vamos viendo avances en lo que es la solución de las problemáticas principalmente planteadas. Argentina está libre de malaria y su caso es ejemplo para el continente. Son una de las noticias de la última semana. Esta publicación la hizo la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es la representante regional de la OMS en la región latinoamericana. La OMS publica nuevas directrices para reducir el riesgo de demencia. Como ustedes saben y como habíamos visto previamente, la lista de trastornos de Naciones Unidas establece herramientas, información, investigaciones que permiten desde los estados nacionales o subnacionales poder abocarnos en la solución de estas temáticas principalmente de salud pública. Entonces, en este caso es una noticia buena de la publicación de nuevas directrices para reducir el riesgo de la demencia principalmente en personas de edad elevada. Me gustaría que nos vayamos vinculando e interiorizándonos en este gráfico. Los ODS plantean cuatro dimensiones que tienen que ver con lo que es los recursos naturales o la biosfera, la sociedad y la economía. Y de forma transversal aparece un cuarto eje que es la institucionalidad, el desarrollo de alianzas para poder lograr el cumplimiento de estos objetivos planteados en la Agenda 2030. El ODS-1, Fin de la Pobreza, el ODS-2, Hambrecero, y el ODS-3, Salud y Bienestar, se enfocan en la parte de la sociedad. Es decir, estos objetivos plantean los desafíos para poder dar de forma integral un desarrollo de la sociedad. Posteriormente vamos a ver en los módulos sucesivos cómo se van vinculando estos objetivos porque como bien hemos comentado previamente, están integrados de forma conjunta y el desarrollo de uno implica muchas veces también el aporte concreto al desarrollo de otro objetivo. Sin duda alguna, el fin de la pobreza es el más claro en ese sentido. Para entrar en detalle, ya en específico dentro de cada ODS, lo primero que vamos a hacer es conocer cuál es la definición de pobreza establecida por Naciones Unidas. El ODS número 1 se enfoca en erradicar la pobreza, acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes del mundo. Naciones Unidas establece que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y los recursos para garantizar medios de vida sostenibles. Es decir, que no solamente lo vamos a medir por el ingreso económico de un hogar o de una familia, sino que la pobreza se vincula también con una situación de derechos humanos. Es decir, es un derecho humano básico vivir en una situación que no sea esta. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, esto es muy orientado a lo de ese número 2, la falta de vivienda, el acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud. También se encuentra la discriminación y la exclusión, que incluye la ausencia de participación de las personas carentes de recursos en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que la afectan. Es decir, que la definición de pobreza es una pobreza que abarca más allá de los recursos económicos que se generan en un hogar, sino que se vincula con otra serie de servicios, con otra serie de derechos humanos establecidos como básicos para el desarrollo integral de una persona. Entonces, con esta definición de pobreza es que nosotros tenemos que mirar el cumplimiento de cada uno de los objetivos, de cada uno de los metas planteados en la Agenda 2030. Veamos los temas que se tocan dentro de este ODS. Cuando nosotros nos involucramos dentro del ODS número 1, podemos ver que sus metas se orientan a erradicar la pobreza extrema, a trabajar temas de protección social, cobertura social, acceso a servicios básicos, como dijimos previamente, salud y educación son los primeros. El derecho a los recursos económicos, al control de la tierra, al acceso a los servicios financieros, la reducción de la vulnerabilidad a fenómenos extremos. Este es otro de los temas que vamos a ver de forma transversal en varios ODS, es decir, la reducción de la vulnerabilidad en fenómenos principalmente naturales. Veremos más adelante lo que son las cuestiones de sequías, inundaciones, zonas de calor, etc. Reducción de exposición a desastres económicos, sociales y ambientales y recursos para países en vía de desarrollo. En este caso estamos hablando de cooperación para el desarrollo. Y una normativa sólida contra la pobreza. Esto tiene que ver con índices de igualdad, distribución de ingresos, etc. Veamos las metas en concreto dentro de este ODS. Para 2030 el objetivo plantea erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Veamos ahora las metas establecidas dentro del ODS número 1. El ODS establece que para 2030 se debe erradicar la pobreza extrema para todas las personas del mundo y en todas partes también. Actualmente la medida pretende que las personas vivan con un ingreso superior a 1,25 dólares de estadounidenses al día. Para 2030 reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Esto quiere decir que cada país establece sus metas y sus indicadores respecto de la situación de pobreza, tanto extrema como progresa estructural. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiados para todos, incluidos niveles mínimos, y para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables, principalmente por la cobertura de los servicios básicos. Para 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras, y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías de propiedad y los servicios financieros, incluidos los microfinanciamientos. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. Ahora nos vamos a abocar al ODS número 2, que implica acabar con el hambre. Acabar con el hambre, la inanición, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. En este ODS lo que nosotros vamos a ver es la cantidad de personas que no tienen acceso a los alimentos a nivel mundial, acceso a los alimentos de forma diaria, son 815 millones de personas que padecen hambre cada día en el mundo. Y además plantea que si nosotros no cumplimos este objetivo, al 2050 va a ser mucho más dificultoso poder lograr que todas las personas del mundo tengan acceso igualitario a los alimentos. Este ODS en particular trabaja sobre los temas de agricultura, agricultura y sin agricultura, trabaja y se enfoca sus esfuerzos en el desarrollo rural y en los sistemas productivos productivos de alimentos. Dentro de este ODS tocamos los temas de alimentación nutritiva, sana y suficiente, malnutrición, necesidades básicas de nutrición, productividad agrícola, aumento de los ingresos de los productores de alimentos. Se enfoca en este punto en mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores agrícolas del mundo, mejorar la producción a baja escala, asegurar un acceso gratuito y equitativo a la tierra, el acceso a los mercados y a las oportunidades del mismo, mejorar e impulsar prácticas agrícolas y mejorar la calidad de la tierra y el suelo para aumentar la productividad, mejorar el sistema de diversificación genética de las semillas, invertir en conocimientos tradicionales de producción agrícola, invertir en infraestructura rural, los servicios de extensión rural, eliminar las restricciones y distorsiones comerciales, mejorar el acceso a los mercados de productos básicos alimenticios, el acceso a la información sobre el mercado, principalmente este punto va orientado a los productores rurales pequeños y medianos. Las metas del ODS-2 son poner fila al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y personas de situación de vulnerabilidad, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Esto es para el 2030, como establece la agenda en general. Por el fin, a todas las formas de malnutrición, incluso logrando a más tardar en 2025 las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la envasiación de los menores de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a la tierra y a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. También establece asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas residentes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan las capacidades de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, la sequía, las inundaciones y otros desastres, como así también mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. El cambio climático es otro de los ODS en particular, el ODS número 13, Acción por el Clima, en el cual de forma transversal va a cruzar varios de los objetivos planteados en la Agenda 2030. Otro objetivo para cumplir el 2020, y es interesante este caso porque muchas de las metas planificadas dentro de los ODS tienen que tener cumplimiento el año próximo. Entonces, enfocarnos en eso nos va a permitir y vislumbrar si realmente vamos a poder ejecutar en concreto y en la totalidad la Agenda al 2030. Para el 2020, el ODS 2 de Hambre Cero establece que es necesario mantener la diversidad genética de las semillas y las plantas cultivadas y los animales de granjas domesticados y sus especies silvestres con esas. Entre otras cosas, esto se puede lograr mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional. Y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y creativa como sea convenido internacionalmente. Hay muchos tratados nacionales e internacionales y regionales también que trabajan sobre los temas planteados en la Agenda 2030. Entonces, nosotros podemos encontrar herramientas, información, conocimiento, indicadores previos, ya establecidos y contar con esta información sin duda es trascendental para poder lograr los objetivos. También es bueno conocer las herramientas y las experiencias que se han desarrollado dentro de esos tratados internacionales o dentro de esos programas de carácter nacional, regional e internacional. El ODS número 3, el ODS vinculado a los temas de salud, se basa en garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades, para todas las personas. Es claro que muchas situaciones de vulnerabilidad en salud se dan dentro del mundo. Muchas situaciones de riesgo para personas principalmente infantes o de edad avanzada. Los temas de la propagación de infecciones, enfermedades no transmisibles o enfermedades transmisibles, el tema del financiamiento para los servicios de salud, el acceso al saneamiento y la gen, en los servicios básicos de agua, los servicios básicos de salud. La contaminación ambiental son problemas y situaciones que llevan a que de forma integral la población no pueda contar con los servicios de salud apropiados para desarrollarse de buena manera. Entonces este objetivo se orienta a conocer un poco más cuál es la situación mundial respecto de los principales puntos donde encontramos carencias en los sistemas de salubridad mundial y enfoca sus metas al cumplimiento de metas concretas que tocan los siguientes temas. En el ODS número 3 se trabaja en los temas de mortalidad materna, muertes de recién nacidos, mortalidad neonatal, mortalidad infantil. Tema de HIV-Sida, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales, hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua, mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, prevención de adicciones, accidentes de tráfico, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, cobertura sanitaria internacional, acceso a medicamentos, a servicios de salud y a vacunas, muertes y enfermedades causadas por productos químicos y peligrosos, la polución, contaminación del aire, agua y suelo, al cual hicimos un tratamiento especial en la noticia publicada por el sitio de Naciones Unidas. El tema del tabaco, investigación y desarrollo de vacunas, capacitación y perfeccionamiento del personal sanitario, alerta temprana, reducción de riesgo y gestión de riesgo para la salud. Las metas de estos objetivos son, al 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada mil nacidos vivos. Es interesante también analizar en el caso de cada territorio, cada gobierno subnacional o cada nación, cuáles de los objetivos ya están cumplidos. Por ejemplo, Argentina en particular, este punto de reducir la tasa mundial de mortalidad materna ya está cumplido. Entonces nos permite poder mantener ese sistema tal cual está, mejorándolo para que no aumente ese porcentaje, pero también poner el foco en otros temas que son de trascendencia dentro de las metas del ODS de salud y del estar. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada mil nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años de al menos hasta 25 por cada mil nacidos vivos. Planea el 2030 poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas, combatir la hepatitis y eliminar las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Para el 2030 propone reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Para fortalecer también los sistemas y el tratamiento de abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y consumos nocivos de alcohol. Otras de las metas dentro de este ODS son reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo, esto tiene que ver con la seguridad vial, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, acá toca mucho el tema de información, educación y la integralidad del sistema de salud y el desarrollo de campañas nacionales, programas y estrategias comunicativas. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, es decir, los costos altos que tiene el sistema de salud, el acceso a los servicios de salud esenciales con calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Y para 2030, por último, pretende reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Ahora, para que ustedes puedan buscar interiorizarse más sobre cada uno de los temas planteados en el ODS 1, 2 y 3 de la Agenda 2030, les citamos acá las principales agencias de Naciones Unidas que se encargan de la investigación, el monitoreo y la promoción de campañas vinculadas a estas metas. El Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el Fondo de Infancia, UNICEF, ONU Mujeres, para trabajar los temas de igualdad de género, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Organización Mundial de la Salud y su sede regional, la Organización Panamericana de la Salud, ONU-SIDA, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es quizás el programa más integral dentro de todos estos temas. Que tengan muchos éxitos en la cursada del módulo número 2. Muchas gracias. 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 Gracias.